¡Au, au, au, au! ¡Pate en el ojo! ¡Pata de palo! ¿Soy un pirata? ¡Voy en mi barco! ¡Sombrero grande! ¡Diente de oro! ¡Quiero encontrar! ¡Un gran tesoro! ¡Pate en el ojo! ¡Pata de palo! ¡Soy un pirata! ¡Voy en mi barco! ¡Sombrero grande! ¡Diente de oro! ¡Quiero encontrar! ¡Un gran tesoro! ¡Soy un pirata! ¡Voy navegando! ¡Junto a mi barco! ¡Yo voy cantando! ¡Tierras lejanas! ¡Estoy buscando! ¡Cuidado que la tormenta ya llegó! ¡Y el barco se mueve así! ¡Se 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 mueve así! ¡Otra vez! ¡Y el barco se mueve así! ¡Se 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 mueve así! ¡Rimando! Nada, 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 nada... ¡Cierra la vista! Nada, 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 nada... ¡Voy en mi barco pirata! ¡A encontrar mi tesoro! ¡Yeah! Porcha en el ojo, pata de palo Soy un pirata, voy en mi barco Sombrero grande, diente de oro Quiero encontrar un gran tesoro Soy un pirata, voy navegando Junto a mi barco, yo voy cantando Tienas lejanas, estoy buscando Cuidado que la tormenta ya llegó Y el barco se mueve así, se mueve así, se mueve así Otra vez Y el barco se mueve así, se mueve así, se mueve así Remando Y el barco se mueve así, se mueve así, se mueve así Se mueve así, se mueve así, se mueve así Y ahora qué Y nada, 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 nada ¡Llena la vista! Nada, 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 nada ¡Vamos de nuevo! Nada, nada, nada Nada, nada, nada ¡Con más energía! Nada, 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 nada ¡Alu, glu, glu! Llu, glu, 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 glu Bajo el mar había un pez, tenía bigotes y un sombrero japonés Le pregunté ¿quién eres tú? Soy el papá y dijo glu, 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 glu. Glu, 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 glu. Bajo el mar había un pez, llevaba falda y un sombrero a lo francés Le pregunté ¿quién eres tú? Soy la mamá y dijo glu, 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 glu Glor 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 glor. Bajo el mar había un pez llevaba un globo y su yoki al revés le pregunté ¿Quién eres tú? Yo soy el hijo y dijo glor 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 Bajo el mar había un pez Tenía pañales y colgaba de un arnés Le pregunté ¿Quién eres tú? Soy el C.D. y hijo Blu, 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 blu Blu, 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 blu Bajo el mar había un pez Cabeza grande ocho patas yo corté Le pregunté ¿Quién eres tú? No soy un pez me dijo soy el pulpo Pulpo, 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 pulpo Pulpo, 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 pulpo La mar estaba serena, serena estaba la mar La mar estaba serena, serena estaba la mar Con A La mar estaba sarana, sarana estaba la mar La mar estaba sarana, sarana estaba la mar Con E Lemer esteve serene, serena esteve Lemer Lemer esteve serene, serena esteve Lemer Con I Limir esteve sirini, sirini esteve Lemer Limir esteve sirini, sirini esteve Lemer Con A Lo moro estaba sorono, sorono estaba lo mor La mar estaba sarana, sarana estaba lo mor Calo Lo moro estaba sorono, sorono estaba lo mor Lo moro estaba sorono, sorono estaba lo mor La mar estaba sorono, sorono estaba lo mor La mar estaba serena, serena estaba la mar La mar estaba serena, serena estaba la mar La mar estaba sorono, sorono estaba la mar La mar estaba sarana, sarana estaba la mar Con E Lemer esteve serene, serena esteve Lemer Lemer esteve serene, serena esteve Lemer Con U Lemer esteve serene, serena esteve Lemer Lemer esteve serene, serena esteve Lemer Con O ComCI Lo moro estaba sorono, sorono estaba lo mor Lo moro estaba sorono, sorono estaba lo mor Con un Que de mis ojos una estrella de mar Tiene cinco patas y cinco dudas Ella se te va a pegar Sacude, 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 sacude Sacude, sacude la estrella de mar Ahora que la sacudí Dime dónde, dónde está La estrellita de mar Se pegó en mi cabeza La estrellita de mar Se me pegó en el pie La estrellita de mar Se pegó en mi nariz La estrellita de mar Se te pegó a ti Sacude, 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 sacude Sacude, sacude la estrella de mar Ahora que la sacudí Dime dónde, dónde está La estrellita de mar Se me pegó en el hombro La estrellita de mar Se me pegó en el brazo La estrellita de mar Se me pegó en la oreja La estrellita de mar Se te pegó a ti Sacude, 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 sacude Sacude, sacude la estrella de mar Ahora que la sacudí Dime dónde, dónde está La estrellita de mar Se me pegó en el hombro La estrellita de mar La estrellita de mar Se me pegó en la panza La estrellita de mar Se me pegó en la cara La estrellita de mar Se te pegó a ti Sacude, 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 sacude Sacude, sacude la estrella de mar Ahora que la sacudí Dime dónde, dónde está La estrellita de mar Se me pegó en la pierna La estrellita de mar Se me pegó en la espalda La estrellita de mar Se me pegó en el cuello La estrellita de mar Se me pegó a ti Sacude, 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 sacude Sacude, sacude la estrella de mar Ahora que la sacudí Dime dónde, dónde está Que de mis ojos Una estrella de mar Se me pegó en la roca Con sus cinco patas Para descansar Pesca, 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 pescador Tira el anzuelo y diga que pescó Tadadadam, tadadam, tadadam, tadam Lleva un cordón y tiene taco Creo que pesqué Un, un zapato, zapato Que hace bajo el mar Lo pesco, lo pesco Y lo dejo en su lugar Pesca, 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 pescador Tira el anzuelo y diga que pescó Tadadadam, tadadam, 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 tadadam Es una caja con joyas y oro Creo que pesqué Un, un tesoro, tesoro Que hace bajo el mar Lo pesco, lo pesco Y lo dejo en su lugar Pesca, 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 pescador Tira el anzuelo y diga que pescó Tadadadam, tadadam, 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 tadadam Es pesado y algo redondete Creo que pesqué Un, un petrete, petrete Que hace bajo el mar Lo pesco, lo pesco Y lo dejo en su lugar Pesca, 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 pescador Tira el anzuelo y diga que pescó Tadadadam, tadadam, tadadam, tadadam Lo uso en la cabeza Y lo guardo en el ropero Creo que pesqué Un, un sombrero, sombrero Que hace bajo el mar Lo pesco, lo pesco Y lo dejo en su lugar Pesca, 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 pescador Tira el anzuelo y diga que pescó Tadadadam, tadadam, 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 tadam Tiene muchos dientes Tiene muchos dientes y es muy granulón Creo que pesqué Un, un, un tiburón, tiburón No vives bajo el mar Nada tranquilito Te dejo en su lugar Tadadam, tadadadadadam Tadadam, tadadadadadam Tadadadadadadam ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Yorana Pejecoe ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Yorana Pejecoe Se dice en Ropanui Al saludar Eres mi amigo La bienvenida yo te oí Estoy feliz en verte Cuenta conmigo Que aquí yo estoy Yorana Pejecoe ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Yorana Pejecoe ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Yorana Pejecoe Se dice en Ropanui Al saludar ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Yorana! ¡Pegue! ¡Cue! Cuando yo saludo, demuestro mi amistad Es entretenido decir hola ¿Cómo estás? ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Y ahora la deje con él! ¡Vamos mis Chocolovers! ¡Los quiero ver a todos bailando! A mi perro Chocolo le gusta bailar Pero no decide que él no escogiera A mi perro Chocolo le gusta bailar Pero no decide que él no escogiera ¡Wow wow wow wow! ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo el mundo abajo! ¡Todo el mundo abajo! ¡Saltando en un pie! ¡Saltando en un pie! ¡Con el otro pie! ¡Con el otro pie! A mover la cabeza, a mover la cabeza Todo el mundo saltando, todo el mundo saltando Todo el mundo saltando, todo el mundo saltando ¡Viene el tiburón! ¡Viene el tiburón! ¡Ah! ¡Viene el tiburón! ¡Ah! ¡Viene el tiburón! ¡Ah! ¡Viene el tiburón! La 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 A mi perro Chocolo le gusta bailar pero no decide que ritmo escogiera A mi perro Chocolo le gusta bailar pero no decide que ritmo escogiera Wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauw claro ¡Es no verla cabeza! Todo el mundo saltando Todo el mundo saltando Todo el mundo saltando ¡Talki en el tiburón! ¡Ah! ¡Tiene el tiburon! Tiene el tiburon Tiene el tiburon ¡Tiene el tiburón! ¡Lalalala! Claro A mi perro Choco no le gusta bailar Pero aún no decide qué ritmo escogerá